Hey que tal chavales, aquí estamos en otro gameplay comentado y nada, esta vez venía con otro nuevo capítulo de Camperos por el Mundo y nada, esta vez toca el turno a Darren, en el cual pues ya estaba antes jugando un ratillo y me he encontrado con este chaval que no lo sé, imagino que lo que el chaval pretendía era sacarse una MOAB entonces pues, muy bien, que te queda sacar una MOAB, pero no de este modo, el chaval le veréis, se tira 5 o 6 minutos aquí en la casa y no le vais a ver moverse de la casa en todo el gameplay nada más se mueve una vez cuando le matan y el chaval pues no sé, se hace una racha de, no sé la verdad, 30, se hace una racha de 30 y, o 34 y encima no se da la MOAB siquiera todo es como, imbécil, si te hubieras sacado menos la MOAB pues dices, eres un guarro de mierda porque o campeas del modo en el que estás campeando o no eres capaz de sacarte una MOAB, lo cual es un poco, un tanto triste pero es que encima no se la saca, que tiene más cojones así que nada, viendo como juega dije, dios, tengo que subirlo ya mismo así que nada, veréis que el chaval, pues eso, no se mueve veréis como acaba de pasar, veréis cachitos cortados que siempre, en todos los vídeos lo digo los cachitos cortados son mis muertes, vale, que os dejo, hay veces que dejo un poquito más de tiempo para ver dónde está el enemigo entonces pues esos cachitos luego los corto, como por ejemplo acaba de pasar ahora mismo y como siempre digo también lo paso por dos, por tres para no ser tan aburrido tan aburrido el gameplay porque verá a tres imbéciles haciendo lo mismo que viene a ser nada pues para eso es mejor pasarlo rápido, comentáis un poquito por encima y ya está, como veis pues nada más que de esquina en esquina el mierda en una esquinita, luego se pone en otra esquinita, detrás de la escalera, luego detrás de la columna y ya está, es todo lo que hacía el colega así que así se saca una racha de pues no sé, de 34 como he dicho y encima le matan así que nada más chavales, esto era todo lo que venía a comentaros para que veáis a Campero, otro capítulo más creo que es el capítulo número 7 o el número 8, no lo sé ahora mismo así que nada chicos, like, favoritos si os gusta y si os da asco pues también like suscribíos si no estáis suscritos y queréis saber cuando subo vídeos nuevos aparte a mí me ayuda muchísimo y like, favoritos, suscribíos y nada más chavales nos vemos en el siguiente gameplay y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!